Libra, bienvenidos. Libra, alguien no está siendo sincero. Hay una relación afectiva con alguien donde alguno de los dos siento que está jugando. Está jugando a algo, está jugando a mentir, está jugando a no contar cierta verdad. El signo de Pisis puede ser que resuene para esta lectura, para esto que estamos detallando. Sí, esto es entre tú y alguien más. Yo siento que hay un problema con una persona donde tú te estás dando cuenta que las cosas es como que no terminan de aclararse. Hay ciertas dudas que alguien no responde, alguien no cuenta, alguien no dice. Eso puede ser una relación sentimental para algunos, pero en otros casos puede ser una relación familiar o de amistades. Bien, vamos a ver. Aquí alguien tiene expectativas con esa otra persona. Aquí alguien tiene sueños con esa otra persona. Aquí alguien tiene proyectos. Bien, pero siento que hay que aclarar si los dos vais hacia el mismo rumbo, Libra, o alguno de los dos está queriendo una cosa diferente y no la está diciendo. Bien, ¿a qué está jugando esta persona? Hay algo que no quiere contar, hay algo que no quiere decir, hay algo que no quiere aclarar esta persona. Vamos a ver lo que es. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona realmente? Hay un tema del que esa persona no quiere hablar, que tú le preguntas, pero es como que le da vueltas y vueltas y vueltas a algo que no tiene sentido. puede ser alguien que siempre saque el mismo punto de conversación, la misma cuestión, el mismo tema de conversación, pero cuando tú le preguntas por algo en concreto, esa persona siento que te da vueltas, ¿vale? Eso está pasando entre tú y alguien más. Puede ser familiar, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí alguien se está dando cuenta. Alguien está viendo la realidad. Alguien, guau, fíjate, siento, a alguien ya no se le va a engañar más. Y eso es una relación que más tarde, más temprano vas a tener que soltar. Más tarde, más temprano se suelta, Libra. Signo de Scorpio, también puede ser aquí contundente en esa lectura, el signo de cáncer. Bueno, más tarde, más temprano se suelta, más bien, más temprano que tarde, Libra. Aquí va a suceder algo. La otra parte se está dando cuenta de lo que está pasando. Se está dando cuenta de que aquí alguien no quiere hablar, no quiere contar la verdad. y va a dejar a esa persona de lado. Yo siento que alguien ya no puede más. Alguien tiene demasiadas dudas. Alguien tiene como demasiados misterios. Aquí. Bien. Yo siento que esta persona Libra, en caso de ser relación sentimental, te dicen, esa persona puede tener a alguien más, y no lo está contando. No está siendo claro. También puede ser que esté entre dos personas. Bien. ¿Cuál es la conversación que cuando alguien le pregunta a esa persona, esa persona cambia de tema? Es como que no quiere hablar de eso. Bien. Pero si hay otro tema del que esa persona habla mucho, es raro, ¿no? Es como que no quiere hablar de algo, pero de otra cosa es como que saca ese tema una y otra vez. ¿Por qué? Porque quiere llevar las cosas a su territorio. Por eso. Quiere llevar las cosas a su... Bueno, a su territorio. ¿A dónde le interesa a esa persona? Vale. Yo siento que aquí va a pasar algo. ¿Bien? Hay un ultimátum que se le da a alguien. Porque ya hay como demasiadas dudas. Ya se pierde totalmente la confianza aquí. Y cuando se pierde la confianza es que se pierde todo. ¿Bien? Hay una persona que solo mira por su interés, que solo mira por su beneficio, que no mira por el tuyo y tú te estás dando cuenta. Tú estás... Llevas tiempo observando lo que está pasando. Llevas tiempo observando a esta persona. Llevas tiempo, mucho tiempo, Libra. Vale. Y también el signo de Aries y Tauro. Puede resonar alguno de estos signos que se han dicho. ¿Vale? Quizá no a todos, pero algunos sí. Sí. Esto lleva ya demasiado tiempo pasando. Ok. Vamos a ver por qué esa persona no quiere hablar de algo. Por qué cambia el tema de conversación y lo lleva al punto donde le interesa. Es eso. ¿Por qué? Lo más probable, lo más probable es que esa persona no dé la razón en algo, no se sienta equivocado en algo, se sienta como que tiene que llevar la razón absoluta y aquello por lo que tú le preguntas, o aquel tema que tú sacas, que a esa persona no le conviene, no quiere hablar de ello porque no quiere dar la razón. Digamos que esa persona, aunque sepa que se ha equivocado, no lo va a decir, no lo va a asumir. Nunca asume sus responsabilidades, nunca asume nada. Nunca asume sus errores, al contrario. Es como una persona que siempre se halaga a sí misma. ¿Vale? Además, siento que te remarca mucho los errores que tú cometes. Esa relación ya terminó hace un tiempo. Bueno, puede ser alguien con quien se ha cortado la relación varias veces y si eso ha pasado, se ha cortado de una forma muy inesperada. O sea, digamos que la otra persona no se esperaba esa ruptura. Esa persona te hace daño. Esa persona te hace daño. Sí. Vale. ¿Por qué no quiere hablar de ese tema? No te quiere dar la razón, aunque la tienes. No quiere hablar de ese tema porque siento que oculta que esa persona te engañó, te mintió. También siento que hay algo que esa persona no quiere que tú descubras. Algo que hizo, algo que cometió en un pasado. Esa persona no quiere que tú lo sepas. Y siento mucho una infidelidad, ¿vale? En los casos que esta persona sea relación de pareja. O vuelvo a repetir que alguien no quiere asumir su responsabilidad, no quiere asumir su culpa, no quiere asumir sus errores, ¿vale? Pero sí es una persona como que constantemente te dice lo equivocado que tú estás. Sí. Esa persona siento que tiene una careta. Esa persona siento que siempre ha jugado a dos bandas, siempre ha estado con alguien más. Siempre ha tenido en su mente otra persona y te ha dejado a ti para el último momento. Es más, si esta persona ha ido, ha vuelto, se ha roto la relación varias veces, siento que esa persona en los momentos que ha roto la relación contigo es porque le interesaba, le interesaba estar con otra persona. O sea, te están hablando de una persona que es muy infiel por naturaleza. Es una persona con mucha traición. Y también cuidado con esto porque siento que es una persona que se alimenta de tus energías. O sea, aquí puedes estar lidiando con lo que se suele llamar un vampiro energético. Es una persona de alta toxicidad, una persona de engaño, de mentiras, de traiciones. Fíjate una cosa, dicen, esa persona nunca se equivoca, ¿vale? Pero es una persona que, a ver, nunca se equivoca, no es que no se equivoque, sino que dice que nunca se equivoca. Pero es una persona que siempre anda criticando los errores de los demás. No son los tuyos, sino los de otros también. Es una persona que siempre está criticando lo mal que lo hace alguien lo mal que lo hace otra persona. La traición que le ha hecho no sé quién. O sea, es una persona que siempre, siempre en su vida está poniendo culpables a otros. Esa persona no te interesa, Libra. Ten en cuenta que es una persona que si la relación se ha roto varias veces puede ser que te estén avisando que es alguien que regresa, alguien que vuelve. ¿Bien? Te lo he dicho, mira lo que miente. En su vida hay más personas, no eres solamente tú. Y siento que a ti siempre te deja para el último lugar. o sea, que si es familia podéis llevar la predicción, la lectura a que esta persona mira siempre por otros antes que por ti. Te deja para el último lugar. y esta persona además siento que está pasando información tuya a otros. Porque aquí hay más personas en juego, podéis ser familia. ¿Bien? Ya, dependiendo si es pareja o familia tenéis que llevar la lectura a un punto u otro. ¿Bien? Pero en los dos casos esa persona está mintiendo, esta persona no es sincera para nada. Piénsalo. Aquí os dejo con la lectura, comentadme. Nos vemos muy muy prontito. Chao.